Tuvimos una reunión con el Sindicato de Empleados de Comercio, asociaciones de usuarios y consumidores, ONGs que trabajan el tema, almaceneros, distribuidores, a favor de la ley de góndolas. Estamos con una iniciativa que significa democratizar en los grandes supermercados la posibilidad de elegir, tener una mayor variedad de productos, que las pequeñas y medianas empresas santafesinas, alimenticias, de higiene, de bebidas, puedan ingresar a los supermercados en igualdad de condiciones y de esta forma que el ciudadano pueda optar y de esta manera defender el bolsillo de la gente. Y estuvimos escuchando y recogiendo las opiniones de todos estos sectores que están a favor de este tipo de iniciativas, porque realmente los supermercados, sobre todo los grandes supermercados, tienen un amplio poder de abuso, un amplio poder de fijación de precios, son monopolios y hemos encontrado casos en los cuales son inexplicables las situaciones que se dan. Remarcaciones del 300% en algunos productos, una rentabilidad totalmente excesiva, injustificada, la imposibilidad de acceder de una pequeña empresa a una góndola porque le pagan a ese productor, el supermercado le paga 90, 120 días y entonces financieramente se le hace imposible. O sea, realmente una concentración muy grande por parte de los grandes supermercados que hay que regularla. Y por eso está la ley de góndolas en Santa Fe, que venimos empujando en la provincia y apoyando la ley de góndolas a nivel nacional, que con un poco de viento a favor, mañana se tendría media sanción en la Cámara de Diputados y sería un gran paso hacia adelante. Una iniciativa que han apoyado diferentes sectores políticos, pero fundamentalmente que están apoyando distintos sectores de la sociedad civil. ¿Cómo se llama la ley y la práctica? En la práctica significa igualdad de condiciones para acceder al supermercado, las mismas condiciones financieras para la gran multinacional que para la PyME. Y por otro lado, compartir el espacio físico de la góndola, que no existe el privilegio de pagar la punta de góndola, de que inclusive hasta la empresa con su distribuidor hace de repositor y pone los productos en la góndola y ya el repositor no es ni siquiera del supermercado, sino que ninguna empresa pueda tener más del 30% de una góndola y que cada producto tenga al menos 5 marcas diferentes en las cuales la gente pueda elegir. Y esas 5 marcas que sean de diferentes empresas e incentivando a que un 20% sean de empresas locales, de empresas regionales, porque entendemos que es una forma de defender el trabajo. La idea un poco es esto de mantener la sostenibilidad en el tiempo con la ley teniendo en cuenta que por ahí las políticas que se llevaron a cabo en materia comercial han sido a corto plazo, pensadas para un par de meses. Sí, a ver, esto significa cambiar la forma en que entendemos los grandes supermercados. Los grandes supermercados no son solamente un negocio privado, son aparte formadores de precios y generan condiciones para toda la sociedad y para toda la cadena. Por eso en los países desarrollados está regulado, en países como Francia, de los cuales una de las grandes multinacionales de supermercados, es de ahí, tiene hasta fijado cuánto pueden ganar por mes un supermercado, cuál es su rentabilidad. Nosotros estamos planteando algo, un paso previo, estamos diciendo déjenos competir de igual a igual, generen las condiciones para que la gente pueda elegir con una oferta de productos y que no haya ni publicidad engañosa, que no haya lugares privilegiados dentro de las góndolas y que haya condiciones financieras para que, insisto, para que una pequeña pyme se anime a, por ejemplo, a producir pañales y que pueda tener garantizado su acceso a la góndola para competir en un futuro de igual a igual contra grandes multinacionales.